Como decirle a la vida que sin ti yo no soy nada Como decirle al corazón que hoy te da sin decir nada Y yo me arrepiento hoy Como decirle a la vida que sin ti yo no soy nada Como decirle que no quiere responder ni una llamada Y yo me arrepiento hoy Ya no quiero creer en tus mentiras de amor Ya no quiero seguir con esta ayuda medio Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías Ay no, no, por favor Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías No me mientas amor Como decirle a la vida que sin ti yo no soy nada Como decirle al corazón que hoy te da sin decir nada Y yo me arrepiento hoy Ya no quiero creer en tus mentiras de amor Ya no quiero creer en tus mentiras de amor Ya no quiero creer en tus mentiras de amor Ya no quiero creer en tus mentiras de amor Ya no quiero seguir con esta ayuda medio Ya no quiero creer en tus mentiras de amor Con tu fantasía No me mientas amor